Buenas y requete, buenas radiovivientes y televidentes que nos sintonizan a través de nuestro formato podcast, caballero Y nuestro formato YouTube, nuestro formato podcast, mírenlos aquí, mírenlos aquí, siempre me confundo la mano Radio Public, Amazon Music, Stitch, Spotify para podcaster, Twitch, Pandora Music Y nada, un tongonal de redes que yo distribuyo por ahí para allá, me pueden buscar en cualquier ita, caballero Van a ser promo podcast, ahí les va a aparecer Nada, vamos a darle paso al intro y rompemos así Como siempre les digo, las redes están calientes, pero nadie quiere tirarle el teléfono a un lado, nadie quiere soltarle la red Caballero, deje su respectivo like, suscríbete, pero si haces todo eso, activa la campanita de las notificaciones para que te lleven una notificación Ok, nada Eh, rompemos con música, y esto es música de la vieja escuela El Daudi con Pipe y Caballero Buena colaboración, buena colaboración, música de la vieja escuela Ahí mi hermano, ahí Duro, 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 duro Caballero, vamos a irlo, vamos a irlo Porque la vía escuela, hay que... ...que de todo es patrón por canela Los de la vieja escuela, hay que... Por tirarle el reggaetón que se firme salva afuera Los de la vieja escuela, hay que... Nosotros no hay que escuela De la vieja escuela Con nosotros no hay que pueda Lo de la vieja escuela Con nosotros no hay que pueda Dile Luis B Si se te olvida O si se te olvida Yo soy el presidente de la melodía Pa' que te comete pa' que se tíen Y a que no, a que no, a que no A que no, a que no, a que no A que no, a que no, a que no A que tú no te vuelves Exacto, cabrón, los dos veteranos ahí Pero juntos, haciendo música, unidos Y eso es lo que hace falta en el género Bueno, más unión, más colaboración Saben que la de la nueva también se lo den A los de la vieja, porque acuérdate Que los chamaquitos de la nueva Tienen una inspiración Y ese fue alguien de la vieja escuela, ¿no? Como igual, el de la vieja escuela se inspiró En otro que hacía música mucho antes Y esto es una línea, esto es un cordel Caballero, nada Maxwell rompió en su concierto reciente Echándole plomo al choco Mira, a mí no me gusta el prende Y el chico está en juego Pero veo ahí todo Pero ahí todo A mí no me gusta el prende Y el chico está en juego Pero veo ahí todo Luego de esto Parece que el choco le reclamó algo No, porque ellos tenían buenas relaciones O tienen buenas relaciones Hasta el momento El choco le reclamó algo Y se fue y traen unos audios De Maxwell y hablando con el choco Pidiéndole disculpas Que... Ah... Pero si te das cuenta Para este video Para que usted escuche De nuevo esta parte Que dice Esto lo dice todo el mundo Aquí Como diciendo En Cuba Todo el mundo dice Que vaya al choco Parece que ya Eso es algo Como el hacer Eso es algo Como el que ola Ya decir Que vaya al choco Es como decir Que ola En Cuba Eso aquí la gente Lo utiliza para gore Guaracha Para descargar el video Y eso No es que sea guerra Contigo Ni nada Eso Yo no lo digo yo solamente Alguna pila de artistas A veces lo tiran como gorro ¿Me entiendes? Para que no pienses No te fíes por la polémica Te fíes por la gente Que te esté etiquetando Y nada Y no tengo nada En contra tu Y al contrario ¿Me entiendes? Todo está bien ¿Me entiendes? Eso también Como ¿Te acuerdas? Mojonero Igual que el choco Los dichos Eso me entiendes Cuando aquello La gente Que todo el mundo decía Eso es una paz No es que Se me dio Yo voy a decir Que hermanito Ceres Oye Pues dime por fin Que vas a hacer Te sirve a hacer el Remy Es decir Ceres Ya está pegado Ya tiene casi un millón Ya en mi canal En Organico En un mes y pico Y ya ¿Entiendes? Ya lo tengo Porque ahí se me encugo Aquí en Fula Y en Y en Miami también Dime si te sirve a hacer Remy Es decir Y meterle Pero lo que pensábamos Que era una polémica Terminó Siendo Marketing Caballero Todo era Un complot Para anunciar Que Mawel Va a sacar El remix De la canción Sisi Que ahora es que está Despuntando Sisi se está pegado En una pila de partes Pero Yo creo que Él quiso Sellar Como diciendo Vamos a sujetar Sisi Como es Porque yo aposto Por esta canción Con chocolate Caballero Un featuring Que va a quedar bueno Yo digo que ese featuring Va a estar de otro nivel Remy de Sisi Con chocolate Mira Ahora que está aquí chocolate Ahora que está aquí Giovanni Remy de Sisi Con Giovanni Entonces Que quiere Remy de Sisi Con Giovanni Oye Remy Ganaron la gente Ganaron la gente Ganó el pudo Oye caballero Ganaron ustedes Música Lo que viene Aboyos Vamos Va a estar allá De su unión Y de tiradera Entre nosotros Va a estar allá De su unión Y de tiradera Entre nosotros Mucho apoyo Mucho respeto Ahora mismo El rey O la voz de reparto Y pues nada caballero Tira la mano Y el tiger Como que se la Se la deja ahí Como diciendo No te voy a dar la mano Así parece que La altura Se llama No quería Pero Se va a llamar No 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 Yo si sabía Que este problemita Que tenías Harley Quinn Con el tiger Estaba un poco raro Ya aquí podemos ver Todo Lo que pasa Que estaba despechada Ya entiendo Ya Ella todo Espepita En el concierto Papi Papi Le levantó la mano Y todo Mírame las uñas Me las hice pa ti Me las hice pa ti Yo soy tu Harley Quinn Y el tiger cogió Y le dio la mano A la de adelante A la de adelante Y lo dejó La dejó con la mano A levantar atrás Y despechada Se fue Y le llamó la policía Y le dijo que la biológica Y toda esa talla ¿Entiendes? Esos son despechos Y descargos de mujeres Ya entendemos ya ¿Entiendes? Yo te pago a ti ¿Quién me deja así Con la mano levantada? Es que yo no tengo Que le va a estar la loco Esa rendidera tuya A mí me saludan Donde quiera Yo tengo la F El Farad Y a ti lo único Que te recogió Fue el churroso De la fosa Y porque no tiene No tiene money Para invertir En modelo Ni nada de eso Pero si pensaste Que era poco El yuca Se va en vibola Todos los presentes Todos los presentes Primeramente Proyectos No tengo que hacer Esto Ya voy a ir Esta caliente Y me voy Mira Aténdame para acá Oye Samarripe, salúdate Coño, Samarripe, por allá Vengo en Nebraska Hoy el concierto es chulo Hoy se parte chulo en Nebraska Hoy se parte chulo en Nebraska Así que vayan para allá Hoy eso se calienta ahí Hoy eso se calienta, se explota El chulo en Nebraska Hoy 21 ¿Cómo estamos hoy 21? Ahí en Royal Law Atíndenme para acá ¿Vieron el video que puse, no? Estos son los ídolos De la política que ustedes siguen Estos son personas Que muy en fondo por dentro son fanáticos Son fanáticos De los artistas y quieren tener La farándula, quieren ser reconocidos Quieren ser reconocidos en la farándula Pero por más que lo intenten No pueden porque mierdas así No son recogidos en la farándula ¿Entienden? Tipos bajiticos no son recogidos Entonces ¿Qué dicen? Me voy para la política Porque la política da dinero Y se venden Para la política Y engañar al pueblo Y engañarlo a todos ustedes Y ustedes que caen en eso Y caen en los descargos De estos muchachos ¿Entienden? Pero al final muy en fondo Ellos son faranduleros Ellos quieren ser reconocidos ¿Entienden? Yo no me escondo Yo soy faranduleros de chiquito A mí me gusta la farándula Voy para Miami Y la pongo Yo soy farandulero Yo tengo la F De farándula cerrada ¿Entienden? Pero estos muchachos Son fanáticos Mostrados De los artistas Son fanáticos Miran a los artistas Y como los artistas No le hacen caso Porque saben Los jarras que son Le tiran a los artistas ¿Entienden? Yo les doy chuchos Yo les doy chuchos Los jodos Les tiro sus chuchos Pero al final Yo puedo una buena talla Con ellos Yo tengo buena talla Con ellos Yo me voy a vivir Con ellos ¿Entienden? ¿Entienden? Estamos perdidos Caballeros Estamos perdidos La política Me lo va a operar Un poco locos Ustedes Ustedes están De aquí Ustedes son un pueblo Hormido Hormido Son personas Hormidas Son zombies Ustedes caminan Ustedes sale Fulano Dice Y ya lo siguen Y ya Y le creen Ustedes tienen que Despertar ya Tienen que despertar ¿Entienden? Ustedes tienen que Despertar sinceramente Y echarse un vaso Agua en la cara Ustedes tienen que Echarse un vaso Agua en la cara Y despertar ¿Entienden?